Hola amigos de Locos por el Craudio En esta ocasión no les voy a hablar de estos subwoofers Pioneer Tampoco de estos subwoofers de la marca mexicana Carbon Audio Lo que les quiero mostrar son estos bajitos de la marca mexicana Rock Series Ahí se alcanza a ver modelos, son los RKS UL6504 de la serie OS Son unos bajitos de 450W RMS, 900W máximos Doble bobina de 4 ohms Y aquí se alcanza a ver su SMAX que es de 10.3 milímetros Ahorita los vamos a ver funcionando Los instalaron en una Toyota Matrix Queremos mostrarles el desempeño de estos pequeños bajitos de 6.5 pulgadas Bueno aquí ya tenemos instalados estos bajitos de 6.5 pulgadas Aquí vemos el logo del taller que es Audio Control Aquí se alcanza a ver el puerto Ya que es una caja acústica ventilada de 4 pies libres Y está entonada a 38 Hz Este amplificador Plus 5 es el que está alimentando los bajitos Está trabajando a 2 ohms Le está entregando alrededor de 700W RMS Aquí está el DCP que es de la marca Genio Este es el que está utilizando para la división de todas las frecuencias que reproduce este sistema de car audio Su Epicenter Audio Control Y este amplificador de la marca DV Drive de 4 canales Es el que se encarga de alimentar los medios que están en las puertas Bueno este es el trabajo de fabricación que se hizo en la cajuela de este Toyota Matrix Aquí en las puertas delanteras tiene un set de dos vías de la marca mexicana Crack Audio Que es para Open Show Se ve su Twitter tipo bala y su medio de 6.5 pulgadas Esta es la unidad principal Que es 98.84 Y aquí se alcanza a ver también el control del Epicenter Debajo del asiento del piloto le fabricaron una caja acústica Para un bajito de 6 pulgadas de la marca JL Audio Este pequeño bajito está ayudando a reproducir frecuencias medias bajas Para ayudar un poco al set de medios delantero Y aquí en las puertas traseras tiene un set de dos vías de la marca JBL Aquí abajo del asiento del copiloto se alcanza a ver un amplificador Autotech Es de cuatro canales y con dos canales está alimentando el set JBL de las puertas traseras Y con los otros dos canales en puente está alimentando el bajito JL Audio Bueno y en cuanto al sistema eléctrico Este vehículo todavía está completamente original Aquí está su batería Solamente le hicieron el Victory Utilizando cableado calibre cero Bueno amigos y este es otro trabajo del taller Audio Control Que se ubica en la avenida Loreto Favela número 80 En San Juan de Aragón Y ahora si viene lo divertido de este video Que es echar a andar ese sistema de sonido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!